¡Suscríbete! 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 Rapeando hasta que extalle Por todos los zombies que tiran cruzas por las calles No lo hago por la fama y menos por dinero Lo hago por respeto y pa' callar ese culero Pinche racero que lo sepa el mundo entero Mi alma de acero, mi espíritu guerrero En este jale, uno de los primeros Quinto Sol, tu peor pesadilla ¡Ajá! Ábrelo, rico, tráguese la pastilla Es cosa sencilla, los rumores terminaron Cuando te topes conmigo no te la vas a acabar Aquí un estilo Quinto Sol ya es el paro En cualquier zona, en cualquier lado Trucha con la fella, cuida ese varo La guerra ha comenzado en todos los estados ¿Cómo quieres jugar si te hacen falta los dados? Estamos como estamos Como estamos Porque la envidia nunca la dejamos Y sigo, rapeando así Y sigo, no me voy de aquí Y sigo, representando por mi gente Por todos los latinos en los siete continentes Y sigo, haciendo rol Y sigo, cargando pistolas Y sigo, rapeando hasta que estalle Por todos los homies que tiran cruzas por las calles Cada canción que hacemos, les damos en la torre Representando como Álvaro Torres Son los peores actores si te corres No demores, ¿tienes miedo que te borre? La movida se pone más pesada Si no me soportas, para mí no vales nada Hay mucha envidia entre nosotros mismos En esta industria es lo único que he visto ¿Sabes qué, homie? Yo sigo adelante Le voy a echar ganas hasta que ya yo no aguante Con mis guantes verbales no hay tales que me jales Ni males y animales que terminan en los pisales Y sigo, rapeando así Y sigo, no me voy de aquí Y sigo, representando por mi gente Por todos los latinos en los siete continentes Y sigo, haciendo rol Y sigo, cargando pistolas Y sigo, rapeando hasta que estalle Por todos los homies que tiran cruzas por las calles Y sigo, rapeando así Y sigo, y no me voy de aquí Y sigo, representando por mi gente Por todos los latinos en los siete continentes Y sigo, que nos reunimos en eleste Y sigo, constantemente Y sigo, aside de las que tenemos Y sigo, entonces Y sigo, articulando por este Y sigo, no, si Y sigo, y sigo Cuatro